Por medio de un video, el grupo islamista Hamas anunció este 11 de mayo la muerte del rehen británico israelí Nadav Bumpewell, quien aseguraron perdió la vida por las heridas sufridas hace un mes en un bombardeo israelí. En el video, el cual se desconoce la fecha de grabación, se ve a Bumpewell en aparente buen estado de salud, pero con un ojo morado, e indica que fue herido hace un mes junto con la secuestrada Judith Weinstein, aunque no mencionan nada sobre el estado de salud de esta. Hamas señala que el rehen es hijo de Hannah Perry, que fue liberada en el acuerdo de intercambio de secuestrados por presos palestinos del pasado enero. Bumpewell fue secuestrado en el Kibbutz Nirim, en el sur de Israel, cercano a la Franja de Gaza durante el ataque del 7 de octubre, en el que murió su hermano. De los 253 secuestrados por Hamas, quedan en el enclave cerca de un centenar. También permanecen en la Franja 36 cadáveres de rehenes, según Israel. Asimismo, en Gaza hay dos rehenes desde hace años y los cadáveres de otros dos. Hamas eleva la cifra de cautivos fallecidos a más de 70 y achaca sus muertes a bombardeos sionistas. El Kibbutz llega en un momento de máxima presión dentro de Israel para que el gobierno cierre otro acuerdo de alto al fuego que permita la liberación de más rehenes.